oración al inmaculado corazón de maría o corazón de maría el más amable y compasivo de los corazones después del de jesús trono de las misericordias divinas en favor de los miserables pecadores yo reconociéndome sumamente necesitado acudo a ti a quien el señor ha puesto todo el tesoro de sus bondades con plenísima seguridad de ser por ti socorrido tú eres mi refugio mi amparo mi esperanza por esto te digo y te diré en todos mis apuros y peligros o dulce corazón de maría ser la salvación mía cuando la enfermedad me aflija o me oprima la tristeza o la espina de la tripulación llegue a mi alma o corazón de maría ser la salvación mía cuando el mundo el demonio mis propias pasiones cualigadas para mi eterna perdición me persigan con sus tentaciones y quieran hacerme perder el tesoro de la divina gracia o corazón de maría ser la salvación mía en la hora de mi muerte en aquel momento espantoso de que depende de mi eternidad cuando se aumenten las angustias de mi alma y los ataques de mis enemigos o dulce corazón de maría ser la salvación mía y cuando mi alma pecadora se presente ante el tribunal de jesucristo para rendirle cuenta de toda su vida venir tú a defenderla y ampararla y entonces ahora y siempre o dulce corazón de maría ser la salvación mía acuérdate nuestra señora del sagrado corazón de las maravillas que el señor hizo en ti te eligió por madre y te quiso junto a su cruz hoy te hace compartir su gloria y escucha tus súplicas ofrécele nuestras alabanzas y nuestra acción de gracias preséntale nuestras peticiones haznos vivir como tú en el amor de tu hijo para que venga a nosotros su reino conduce a todos los hombres a la fuente de agua viva que brota de su corazón derramando sobre el mundo la esperanza y la salvación la justicia y la paz mira nuestra confianza atiende nuestra súplica y muéstrate siempre madre nuestra estas gracias espero alcanzar de ti o corazón amantísimo de mi madre a fin de que pueda verte y gozar de dios en tu compañía por toda la eternidad en el cielo amén por favor como no